...emitiendo su voto, otra elección más, en este caso legislativa. ¿Y qué es lo que le transmite esta elección? Bueno, otra elección más. Esto fortalece a la democracia, la participación ciudadana es importante a través del derecho de elegir y de ser elegidos. Así que creemos que es un gran paso adelante en la consolidación de este sistema que hemos decidido vivir todos los argentinos y todos los riojanos. Y por supuesto, asumiendo también este deber cívico, con el máximo de los compromisos para que nuestro proyecto político, para que nuestras convicciones, para que nuestro proyecto de gobierno sea legitimado por la voluntad popular, que es en definitiva la cuestión fundamental de quienes estamos en este tema de la política. ¿Usted como dirigente está siguiendo los porcentajes? ¿Cómo ve los porcentajes de votación en relación a los pasos? Bueno, los porcentajes marchan de acuerdo a lo previsto, a un ritmo un poco más importante que las elecciones pasos. Los datos que nosotros tenemos le están dando ganador al partido justicialista, al frente justicialista en toda la provincia. De manera que esto significa redoblar los compromisos y un fuerte mensaje a nuestra meditancia que está en toda la geografía provincial, que redoblemos nuestro esfuerzo y que, por supuesto, después de las 18 horas, ganando, vamos a festejar y le vamos a decir al pueblo de la nación que en la Rioja hay un gobierno que está de pie, dispuesto a pelear por los derechos de los riojanos.